Tome Puto solo vino ¿Qué lo vas a poner? ¿Solo vino? No dirás Ahorita yo voy a ver que es abuelita Ahorita yo voy a poner rudo 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 A ver, hazlo que voltee para acá Que punto Rudo Rudo Ya come wey, está tragando el puto plátano Está tragando solito Tiene hambre Dejalo Pobre yo Es igual a mi Rudo Rudo Cs, cs, cs Debe que se va a meter todo su puto chipo al puto plátano Debe que se va a meter todo su puto chipo al puto plátano